Hola a todos amigos, esto es lo que vimos el primer día de nuestra incursión con Ulises Felices en la Fiesta Nacional de Rubrión Tirano. ¡Mirá! ¡Mirá! Hola amiguitos, hola chiquilines, hoy vamos a cantar todos los gurises, vamos a pintar el sol de caramelo y de chocolate y salpicamos todo el cielo. Solo necesito un de sus risas, que levanten las manos bien arriba. Hola amiguitos, hola chiquilines, hoy vamos a cantar todos los gurises, vamos a cantar nosotros. Un ritmo de música que yo no me acuerdo cómo se llama, bailan así. Así, 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 así. No hace como un paquete de bailar, así. Agua para el jabón, mamacita. Agua para el jabón en el party. Agua para... No es así. Agua para el jabón.